¿Qué rayos es el lag? Desde hace poco más de dos décadas, el juego en línea se ha posicionado como uno de los elementos básicos en los videojuegos, ya sea como complemento que aumenta la experiencia o como la única forma de disfrutar un título. Esta opción para jugar a distancia con amigos o desconocidos es algo complejo. El problema, su complejidad produce inconsistencias. Una de ellas, quizá la peor para los gamers, ese maldito lag. Pero, ¿qué rayos es el lag y por qué todo el mundo le teme cuando juega en línea? Lag, de acuerdo con el diccionario del idioma inglés Merriam-Webster, significa lentitud. Esto, llevado a los videojuegos, es el retraso notable entre la acción de los jugadores y la reacción del servidor durante una partida. Por ejemplo, cuando en un FPS te matan aunque hayas disparado antes. No es que no fueras certero, sino que la información tardó en llegar y la acción de tu rival fue la que ocurrió antes. Pero, ¿qué lo ocasiona? Hay varios factores. Sin embargo, el más importante es la latencia, que es el intervalo de tiempo entre la estimulación y la respuesta de una consola o computadora con el servidor a través de una conexión de internet. En otras palabras, es como cuando te habla tu mamá y te da flojera a responder y le contestas media hora después. La latencia se mide a través de un ping. Entre más alejado estés del servidor de juego, el ping será mayor. Sin embargo, también depende de la calidad de la infraestructura de tu proveedor de internet. Lo mejor para jugar en línea es tener un ping menor a 50. Entre 50 y 99 tendrás una experiencia buena. De 100 a 150 será regular. Y de ahí para arriba es posible que la experiencia de juego no sea la más óptima, tanto para ti como para los que juegan contigo. ¿Cómo es que se soluciona el problema de lag? Lo primero que debes entender es que hay cosas que como usuario puedes resolver y otras que dependen exclusivamente de quien te brinda el servicio. ¿Qué depende de ti para que tu experiencia de juego en un multijugador sea la óptima y no parezcas un noob? Primero que nada, un buen proveedor de internet. Lo importante aquí es que investigues lo más que se pueda. Pregunta a tus vecinos y amigos sobre el servicio que tienen y si les funciona. Por otro lado, procura conectar tu consola o PC a un router con un cable de Ethernet. Evita el Wi-Fi, pues por lo general se ve interrumpido por distintas señales que entorpecen el flujo de información. Piensa que cuando juegues en línea, si tu velocidad de internet no es mayor a 10 megas, debes ser el único aprovechando el ancho de banda. No te pongas a subir fotos a Facebook, escuchar música en línea o en el peor de los casos ver películas o correr videos de YouTube. A menos que sean de level up, claro está. Pero también está el lado del que te otorga el servicio. Y por supuesto, quien hace el juego. La mayoría de los desarrolladores debe ingeniárselas para tener un título que funcione de modo óptimo, tanto en el lugar con la mejor conexión como en el que tenga una pésima infraestructura. A esto debemos añadir que deben tener la cantidad de servidores adecuada y estos deben de estar ubicados en los lugares correctos para poder atender la demanda de miles de usuarios con una insaciable hambre de juego. Por citar un ejemplo, Bungie se la pasa haciendo ajustes a Destiny a través de actualizaciones para que el lag en las partidas de jugador contra jugador sea el menor posible. Para lograrlo, dan prioridad a la hora del matchmaking a las personas que tengan la mejor conexión por encima de la habilidad. A final de cuentas, al menos que alguien descubra una forma barata de cómo mejorar la infraestructura de redes, no importa qué hagan los desarrolladores para amortiguar el problema. Qué tan eficiente pueda ser un servidor enviando y recibiendo información, el lag siempre estará ahí para fastidiar tus partidas en línea. Ahora que sabes qué rayos es el lag, pide a tus papás que no se pongan a ver películas en línea, conéctate en las madrugadas o de plano, mejor háblale a tus amigos para que vayan a tu casa y recuerden lo que se sentía cuando jugaban de cerca con otras personas.